Esther Caicedo es una ama de casa que reside en el barrio Pozo 7. Desde hace cuatro días padece la angustia de no saber nada de su hijo menor de 14 años de edad, el cual responde al nombre de Ronald Steven Ibarra, de quien asegura salió de su casa y no ha sabido nada de su paradero. Yo estoy desesperada, estoy buscando a mi hijo, mi hijo tiene 14 años, se llama Ronald Steven, está desaparecido, no sé nada de él, ya tiene cuatro días de haber seguido de la casa. Para ver si alguien me colabora, si lo ven por ahí o si lo han visto, para que comuniquen conmigo, llamen a la policía, estoy preocupada, estoy desesperada, no sé qué hacer porque no sé nada de la vida de mi hijo. La mujer afirma que ya fue a las autoridades competentes, pero no ha obtenido una respuesta oportuna, ya que la fiscalía está trabajando de manera virtual. Por eso envía un mensaje a quienes lo han visto para que informen su paradero. Y me dijeron que fuera de la fiscalía, pero como toca hacer por llamada, porque no están virtual, no lo están dando, entonces puede estar ahora y no me ha comunicado con la fiscalía, porque eso toca hacer llamado. De igual forma, en medio de la angustia y el llanto, hace un llamado a su hijo para que, si la llega a ver, vuelva a su casa. Que vuelva a la casa, que por qué se vuelve a la casa, yo no sé nada de ir, estoy desesperada, yo estoy desesperada, no sé nada de ir, no sé por qué él se me fue de la casa, porque yo lo trato bien, yo no soy madre con el mala, yo soy una mujer que yo hago todo lo posible para darle lo mejor a mi hijo, pero bueno, no sé por qué él se fue de la casa, estoy desesperada. El día que el menor de 14 años desapareció, portaba una camiseta de color azul oscuro y una pantaloneta. Si usted lo ha visto y sabe de su paradero, se puede comunicar al número 323-578-6037.